Señoras y señores, se juntaba con él Montillo. Allí estaba intentando Montillo, posiciones de notada, ¿no? Gol de Higuaín, ¡sí! ¡Gooooool! 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 ¡Argentino! El líder del grupo. La Argentina, gracias a Gonzalo Higuaín, dice que le está ganando Venezuela por 1 a 0 en 28 minutos del primer tiempo. Bueno, varias cosas para señalar. Primero, la aparición de Montillo en escena. Segundo, la definición de Higuaín. ¿Penal? Sí, malintencional. Penal. Sí, señor. Penal. Para el equipo argentino, rápidamente, lo censuró Víctor Hugo Carrillo, el árbitro internacional peruano que dirige este encuentro. Y tiene que echar, entonces. Señoras y señores, la posibilidad sobre el final de este primer tiempo en la zurda de Lionel Messi. ¡Gooooool! 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 ¡Argentino! A los 14 minutos, el único goleador que tiene esta eliminatoria se llama Higuaín. Sí, Pipa, sos el goleador de las eliminatorias y estás diciendo que Argentina le está ganando a Venezuela por 3 a 0. Messi agarró la pelota, los hizo chocar a los venezolanos en la mitad de la cancha, diseñó el camino, eligió el trazado, miró el panorama.